Bueno, bueno chicos, el vídeo que traemos hoy, curiosidades, secretos, misterios, en este vídeo va a estar repletito de esto Muy buenas a todos chavales, yo soy Waisix y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy vamos a hablar de una esfera de hielo que se ha formado en pico polar Luego que si el bloque de hielo que estaba justamente sobre el búnker se ha autodestruido y de repente ya está libre el búnker para visitarlo Y vamos a ver los misterios que esconde esta esfera de hielo porque esconde algo en su interior que os vais a tener chicos que quedar de verdad en el vídeo chicos Porque es una cosa bastante intrigante e interesante Entonces antes de nada simplemente recordaros el tema del sorteo que dentro de un par de semanitas vamos a hacer un sorteo de mil pavos Bueno, menos de esas semanas, bueno ya no quedan exactamente dos semanas pero si que hasta el día 28 queda bastante Entonces chicos, que tenéis que hacer para participar, pues bueno, básicamente tenéis que estar suscritos al canal porque estos mil pavos los voy a regalar a una persona suscrita en el canal También chicos tenéis que dar un me gusta a este vídeo y comentar algo positivo Así que chicos, dicho todo esto vamos ya con los misterios que tengo un montón de ganas de comentaroslo Bueno, resulta que hace unos cuantos días subimos un vídeo al canal que trataba de un búnker secreto oculto totalmente en la nieve Que se había encontrado nuevo en Fortnite Con este tema de la temporada número 7 pues ya sabéis que había un búnker justamente la temporada 4, temporada 3 o así en Alameda Hullante Pues bueno, este búnker apareció con todo este mapa nevado, justamente la zona nueva del mapa que es una pequeña isla Este búnker estaba sepultado por un gran trozo de hielo y resulta que ayer se puso una vida automáticamente como si fuese un jugador normal y corriente Lo que pasa es que este trozo gigante de hielo tenía billones de vida Era una pasada la vida que tenía este trozo de hielo, cada segundo se debilitaba 20.000 o 30.000 de daño Entonces pues era cuestión de horas de que viésemos a este trozo de hielo destruirse Entonces una vez que este pedazo de hielo se destruyó pues nos dejó a la vista este búnker que enseñábamos en los pasados vídeos Bueno, no sé si os acordaréis del evento del cohete que despegó este cohete de la base de los villanos Y había ciertos avisos en el juego como por ejemplo en las teles En las teles se evitían como una cuenta atrás y un aviso de este cohete de que iba a pasar algo con el cohete Y resulta chicos que en este evento pues va a pasar lo mismo No os preocupéis que ahora os voy a explicar en lo que va a consistir el evento Pero resulta que esta es la imagen que se ha filtrado, una de las imágenes que se ha filtrado acerca de lo que va a poner en las teles Un mensaje de no señal y justamente una de las partes que aparece visibles en el trailer de la temporada número 7 Que hace referencia a el rey de hielo Otra referencia más al rey de hielo y vais a flipar ahora con lo que vamos a comentar Bueno, resulta que a raíz de todo esto en pico polar salió una esfera de hielo Nadie sabía como había llegado esta esfera de hielo aquí pero estaba ahí La cosa era que estaba ahí, entonces yo pues lógicamente me metí a investigar al juego Subí justamente lo más alto que pude y como estáis viendo aquí estaría la esfera de hielo Es algo que parece ser transparente, parece ser y de hecho no nos descubre absolutamente nada de lo que hay en su interior Porque en su interior hay algo que os vais a quedar muy impresionados Resulta que a esta esfera de hielo no le podemos disparar, no le podemos picar Pero sí que podemos hacer una cosa con esta esfera que es que si ponemos un suelo justamente debajo de esta esfera Y ponemos una torreta, entramos a la torreta, miramos hacia un lado rápidamente y nos salimos de esta torreta Esto lo que va a hacer es que el juego se va a buggear muchísimo y nos va a teletransportar a una zona como señorío de la sal o latifundio letal Es una cosa impresionante que es un bug que yo digo que tienen que arreglar cuanto antes Vale, hemos visto que no se podía hacer de momento nada con la esfera de hielo Pero entonces, ¿qué hay dentro de la esfera de hielo? Porque alguien ha descubierto este misterio y lo vamos a ver ahora mismo Bueno, resulta ser que un chaval no sé sinceramente cómo lo ha conseguido Pues ha hecho como una especie de bug o algo por el estilo Y resulta que le ha salido lo que había en el interior de esta esfera de hielo No sé si estáis preparados para verlo, pero hacemos una cuenta detrás de 3 segundos y os lo pongo 3, 2, 1 Y chicos, fijaros lo que hay dentro de esta esfera de hielo Está justamente el rey helado de pico polar Justamente encima de su castillo En esta esfera de hielo que parece ser como que está invocando algo con las manos Podemos ver por fuera también como que sale fuego azul Unos efectos de fuego azul Y también los símbolos de este rey del hielo Y ahora, chicos, vamos a ver lo que está haciendo ahora mismo Justamente dentro de esta esfera de hielo Este rey helado Con lo que os voy a poner ahora Vais a entender todo Y vais a ver lo que va a pasar en Fortnite dentro de unos días Os muestro la pantalla de carga de la semana número 8 Con esto lo vais a descubrir absolutamente todo En 3, 2, 1 Y chicos, aquí estaría el rey helado Justamente conjurando lo que estuviera haciendo dentro de esta esfera de hielo Está en su castillo Y fijaros lo que aparece en los lados Chicos, este rey helado tiene el control del hielo y de la nieve Y está haciendo una tormenta de nieve que se dirige hacia todo el mapa A destruir todo el mapa No sabemos las zonas que van a quedar después de esto Pero sí que sabemos que este evento va a ser dentro de muy, muy poquito También tenemos más anuncios en la tele que se han filtrado En la tele de Fortnite Lógicamente no va a ser en la tele real Tenemos por aquí una cuenta atrás Como si fuera un aviso en la tele Para una cuenta atrás Cuando pase todo esto Avisar a la gente Y también tenemos lo que va a hacer esta tormenta de nieve Esta ventisca gigante va a entrar por pico polar Por toda esa zona de nieve que ha venido con la temporada número 7 Y va a salir por la zona de la parte derecha del mapa Justamente por alameda huyente y el desierto Va a salir esta ventisca impresionante Vamos a ver como queda el mapa después de esto Y yo estoy flipando chicos con Fortnite en 3 días Lo que se está sacando Que ha metido un evento nuevo Y es el evento más tocho que hemos visto hasta la fecha Todas las cosas que hemos visto en este vídeo De verdad es que a mi me están flipando ahora mismo Todo lo que está haciendo Fortnite Y todo lo que está tramando En los próximos días vamos a tener un evento de la leche en Fortnite Así que chicos Si os ha gustado este vídeo Si queréis más información sobre curiosidades O básicamente cualquier contenido de Fortnite Suscribiros al canal si todavía no lo estabais Me gustaría también que apoyéis el canal con un me gusta Un comentario de lo que creéis que va a pasar en Fortnite Después de esta nevada Que es lo que va a ocurrir en el mapa Y también chicos Si queréis hablar conmigo Si queréis jugar conmigo Próximamente voy a jugar con suscriptores Pues tenéis el servidor de Discord en la descripción Así que chicos Dicho todo esto Espero que os haya encantado de verdad este vídeo Poner el código BASICYT en la tienda Para cualquier skin que queráis comprar Que me apoyéis de verdad muchísimo Soy un pesado Me despido ya Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!